¡Hola amigos! Soy Alejandro Romero Dolaosa, esto es Crónicas de un Cinéfilo, hoy que estoy como siempre para compartir con vosotros mi pasión por el cine, la música, los cómics, el merchandising y los videojuegos. Cada vez que digo esta frase me quedo sin aliento, Dios mío. El director PJ Hogan puede decir que tiene en su filmografía la que es probablemente la mejor adaptación que se haya hecho de Peter Pan jamás. Es cierto que la versión animada de Disney es maravillosa y lucharía por ese primer puesto con esta que nos ocupa hoy. No hace mucho tiempo realicé un directo en mi programa en el que hablé de la versión que hizo el mismísimo Steven Spielberg, mi adorado Steven Spielberg, aquella Hook. Y ciertamente, aunque sabéis todos que es una película a la que le tengo mucho cariño, le tengo aprecio. La he disfrutado muchas veces, no puedo negar que tiene sus defectos y que no es el Peter Pan definitivo y que no es la gran película que todos esperábamos de Spielberg, aunque aún la disfrutemos y aunque muchos de nosotros la defendamos. Es por ello que tenía muchas ganas de traer este Peter Pan que realizó PJ Hogan, porque es una adaptación perfecta, maravillosa, maravillosa. Rescata el espíritu de la obra de J.M. Barry. Todos los personajes están trasladados a carne y hueso de manera perfecta. Peter Pan, Wendy, los niños perdidos, John y Michael, los piratas, los indios, el capitán Garfio y Smee, están todos geniales. Se hizo una labor de casting en esta película para mí perfecta. Y destaco por encima de todo la interpretación del actor Jason Isaac, que interpreta al capitán Garfio y también al padre de Wendy y sus hermanos. Esta es una película que yo he visto muchísimas veces y sinceramente me hace creer en las hadas porque, como todos sabéis, todos los niños crecen excepto uno. Y me encanta imaginar que miro al cielo y veo esa estrella brillando que es el país de nunca jamás. La segunda estrella a la derecha antes de que amanezca. ¡Ay, Dios mío! No puedo evitarlo. El Peter Panesco hombre que soy aún sigue estando ahí. Aún sigue estando un niño dentro de este cuerpo de hombre. Y Peter Pan es la obra para todos los que soñamos con esos universos, esos reinos de fantasía. Y es el lugar donde jamás se crece. La película comienza, pues, como todos sabemos, esos niños, Wendy y sus hermanos, que pronto van a recibir la visita de Peter Pan y van a viajar al país de nunca jamás. Y conocer todos los personajes que allí les esperan. Por supuesto, sin olvidar a Campanilla, que también es uno de los grandes aciertos de casting y creo que está muy bien retratado ese personaje. Con muchísima más gracia, fuerza y espíritu de Peter Pan que la Julia Robert que pudimos ver en Hook. Insisto, con estas comparaciones, lo digo por quien no haya visto aquel directo que hice sobre Hook, con estas comparaciones no quiero decir muchas cosas negativas, ni tan siquiera unas pocas cosas negativas con respecto a Hook. Porque insisto, es una película que me gusta, que he visto muchas veces y que tiene tramos que me emocionan y otros tramos que me desconciertan. Pero la comparo porque es inevitable hablar, cuando se habla de películas de Peter Pan, de tomar como referencia las que se han visto. Igual que, pues, no hace mucho la versión que hizo Joe Wright, aquel pan, que es una película que también me gustaría hablar en otro momento de ella. Porque tiene esos mismos aciertos y defectos que pudiera tener el Hook de Steven Spielberg. Y es, en definitiva, una película desigual al igual que fue aquella. Pero afortunadamente, insisto, seguimos teniendo la versión de Disney, que es perfecta, maravillosa y, por supuesto, esta que dirigió PJ Hogan, que es un auténtico regalo. Un auténtico regalo. Una película que no te cansas de ver si te gusta el personaje. Tiene momentos preciosos. Me encanta, pues, esa escena en la que Peter Pan y Wendy, pues, prácticamente danzan volando entre los árboles durante la noche acompañado de la música de Jane Newton Howard. Que eso es otra de las cosas que hay que destacar. La banda sonora de Jane Newton Howard es maravillosa, maravillosa, maravillosa. Yo la tengo, la tengo aquí en mi colección. La he disfrutado muchísimas veces. Jane Newton Howard, que es uno de mis compositores favoritos. A ver si algún día le dan un Oscar, por favor, que este tío es un crack. Y aquí tengo, aquí tengo la película en DVD. Una película que el disco, pues, yo no sé cuántas veces lo he puesto. Y nada. Y, como digo, forman parte de mi colección. Me gusta muchísimo también el tramo final de la película cuando han tenido esa lucha, esa batalla, Peter Pan y el Capitán Garfio. Y Peter Pan cae herido, está un poco así medio moribundo. Es que te vienes arriba, es que te vienes arriba, te vienes arriba. Es una cosa maravillosa. Ese resurgir de Peter Pan, esa explosión, literalmente una explosión, porque parece aquello que han tirado fuego a artificiales. Y cómo Peter Pan, pues, recupera la fuerza gracias a la fe. A la fe en la imaginación. Dios mío, esa esperanza en que los niños mantengan viva la llama de la imaginación. Eso no podemos permitir que se pierda jamás. Y por eso me gusta mucho Peter Pan y por eso me gusta mucho esta versión. Porque tiene momentos de mucha fuerza y PJ Jogan supo trasladar eso a la pantalla y transmitirlo al espectador. Insisto, la actuación, la actuación, lo digo de nuevo, la actuación de Jason Isaac como Capitán Garfio es genial, me encanta, me encanta. Es fabuloso, fabuloso el papel que interpreta. Y también como padre, como padre de Wendy, hace un papel increíble. Tiene dos registros completamente diferentes y el tío lo hace muy, pero que muy, muy, muy bien. Una película que me encanta. Me encanta Peter Pan. Aquí en España se llamó Peter Pan La Gran Aventura. El título original es Peter Pan, a secas. Y, como digo, pues, tanto PJ Jogan como el co-guionista se encargaron de, querían trasladar eso, querían rescatar el espíritu. Michael Goldilber fue el co-guionista, que también fue guionista de Contact, aquella película de Robert Zemeckis. Una película que está muy, 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 muy bien. Bueno, amigos, esto ha sido Crónicas de un cinéfilo. Peter Pan, por favor, Peter Pan. Ya es la segunda vez que lo traigo aquí a mi programa. No será la última. Un personaje al que le tengo muchísimo cariño. Bueno, y espero que hayáis disfrutado de esta película y me gustaría saber vuestra opinión sobre las diferentes versiones de Peter Pan. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta menos? ¿Cuál pondríais en ese número uno? Yo, sinceramente, hombre, cuando digo la mejor, evidentemente también te voy a incluir a la de Disney porque la de Disney es maravillosa. Es maravillosa. O sea, aquel momento en la de Disney cuando cantan aquello de... Ay, la de un pirata es la vida. Mejor se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. Me encanta, me encanta ese momento. Seguro que sabéis a lo que me refiero. Un abrazo, amigos. Esto ha sido Crónicas de un cinéfilo. Abrazos, todo lo negativo, a un lado. Fuera, 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 fuera de aquí. Fuera de aquí. Muchos besos. Os amo. A ver películas que os emocionen y a disfrutar de la gente que amáis. Que os ama a vosotros. No lo olvidéis. El nos vemos en la próxima. No lo olvidéis.